¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Manga Clash En este caso quería pedir un poco de disculpas por mi inactividad Pero es que hace poco me gradué y... Bueno, quería darme también un tiempo para molestar conmigo mismo y eso Así que bueno, espero me disculpen Y ya también me quité un peso encima, ya por fin graduado De ingeniero en sistemas en mención telemática Por si... Bueno, nadie me preguntó, pero igualmente quería decirles el dato Bueno, lo que tenemos aquí es 100 piezas de Madara Que nos dieron por un evento que fue hace poco realmente Entonces, como hubo buena actividad Pues a todos nos dieron estas 100 piezas de Madara Que vienen bien para todos Lo otro, ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos nuevo código, el código de Octubre Así que como siempre, vamos aquí a Reward Vamos aquí en Code Y vamos a escribir el código Exactamente, el personaje que ven ahorita de fondo aquí es Bárbara Y sí, estoy jugando el Genshin Impact También, Genshin Impact Genshin Impact Me trabé un poco A ver, este... El código es 77 06 Luego tenemos el 78 El 34 El 34 Luego el 37 Y 0 Damos en listo Igualmente este código yo lo dejo en la descripción Y en los comentarios para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo Y sea más fácil Damos en confirmar Got Ahora esperamos aquí un poco Y en el mail debería aparecer Entramos aquí ¿Y qué tenemos? Tenemos 100 piezas de Gotenks Para los que no lo tengan Pueden invocarlo Y si ya lo tienen Y ya lo tienen ahí Con cariño de que lo han entrenado y todo eso Lo van a reforzar aquí Tenemos aquí los Ray Tickets Que son buenos 5 Burgers Y tenemos estas cartas de Train Que obviamente cuando ustedes abran estas de aquí Le van a dar 1000 Como tenemos 2 Nos van a dar 2000 Entonces viene bien Y ya que estamos ahorita en los 7 Day Fun Y aparte Nos dan este... Recompensas por hacer Train Viene muy bien Entonces eso es con lo que corresponde al código ¿Qué más tenemos ahora? Tenemos un evento de Facebook Donde aquí ellos nos han dejado una publicación Esta imagen que ven ahora Yo igualmente voy a dejar el enlace En la descripción Para que ustedes puedan acceder muy rápido a la imagen ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ustedes van a tener que compartir La mejor formación que ustedes tengan Por ejemplo Vienen aquí Y le hacen una captura de pantalla aquí Tal cual como yo lo hice Entonces Esto de aquí ustedes comentan Y explican Por qué usan esta formación De igual manera No olviden Poner el nombre que tienen en el juego Y el servidor en el que ustedes se encuentran Ustedes explican Yo uso esta formación Porque la tengo nivelada Tengo aquí a Tibi Justamente aquí Porque en este lugar Yo tengo la Ira Un poco más cargada Que el resto de personajes Para poder activar su habilidad De igual manera Ustedes ya saben Que yo tengo un video Donde explico Este Bueno aquí dejo una imagen Del video Donde yo dejo Explicando Que hace cada posición De igual manera También dejaré el enlace En la descripción Para que puedan ir Y guiarse un poco Entonces ustedes ahí Pueden ir detallando Tengo aquí a Tibi Porque gana esta habilidad Donde se encuentra ubicado En el front Tengo a Ichigo aquí Para que tenga evasión Este menos daño Etcétera Entonces ahí más o menos Ustedes se pueden Guiar un poco Y dar esta información Más detallada Entonces Que pasa con los comentarios Que nosotros dejemos De nuestra captura Nuestro nombre en el juego El servidor Y por qué usamos esta formación Por qué las tenemos así Los 20 primeros Bueno Los 20 primeros no Los mejores 20 comentarios Van a ganar 100 piedras de The Force O sea Completamente gratis Y aparte 25 botellas de experiencia Las botellas de experiencia Es el mejor premio Ya que ustedes La van a usar Y frum Van a subir de nivel Más rápido Entonces esto les puede ayudar ¿Qué más pasa? En recompensas Aparte de los mejores 20 comentarios Todos por participar Vamos a ganar 100 piedras de jidán Y 5 burgers Que no viene nada mal El evento Dura 4 días Este dura Desde el 14 Hasta el 17 Estamos 13 A partir de mañana Este Cuenta Lo que es El evento Pero ustedes De igual manera Pueden dejar el comentario El día de hoy No pasa nada Del 14 Al 17 De octubre Es el tiempo Para este concurso Y Los ganadores Serán anunciados El 19 De octubre Y ese mismo día También entregarán Las recompensas Todo lo que le mencioné Que en este caso Digamos Por ejemplo Que uno de ustedes Está dentro De los 20 comentarios Aparte de ganar Las 100 piedras De The Force Las 25 botellas De experiencia Van a ganar Las 100 piedras De jidán Y las 5 hamburguesas Solamente por participar Entonces está muy bueno Si no están dentro De los 20 comentarios Igualmente Van a ganar A jidán Por 100 Y las 5 burgers Que no viene nada mal Pero de igual manera Yo les deseo mucha suerte No se olviden De visitar el video Donde les explico Donde está cada formación O de igual manera Si ustedes En los videos de análisis Que yo tengo Yo siempre les pongo Un equipo Para darle soporte A cierto personaje Si ustedes desean Y Por si acaso Ustedes constan Con uno de los personajes Que yo tengo En esa formación Pueden tomar La información De ese video Y Ponerla en el comentario De la imagen Que acaba de publicar Manga Clash No hay ningún problema Creo que eso Les puede ayudar Y guiarse un poco más O tomarlo como referencia Así que bueno amigos Eso es todo por ahora Espero que Les sirva el código Y les vaya muy bien En el evento Cuídense mucho Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!